La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, busca potencializar las empresas, emprendimientos e ideas de negocio que dentro de sus procesos desarrollan impactos ambientales positivos. Es así como la Corporación presentó la Feria de Negocios Verdes de Corpo Boyacá como una muestra de la labor realizada en pro de los empresarios boyacenses, feria realizada los pasados 1, 2 y 3 de noviembre en el Centro Comercial Viva Tunja. Yo personalmente como Domitila quería darle un agradecimiento muy, pero muy, muy, muy especial a Corpo Boyacá por permitirnos estos espacios para poder ofrecer nuestros productos. Todos lo bendimos, de verdad que estoy supremamente agradecida, muchas, pero muchas gracias y bendiciones a Corpo Boyacá. Durante la feria los visitantes también tuvieron la oportunidad de conocer qué es un negocio verde y cómo se puede llegar a tener el respaldo de Corpo Boyacá para impulsar todas las apuestas productivas y ambientales del departamento.